Un joven pucalpino de 21 años que formaba parte de la Reserva del Ejército Israelí fue reportado como fallecido en combate, convirtiéndose así en la primera víctima peruana de la guerra en Israel. Su familia ha decidido que su cuerpo no será repatriado para recibir los honores respectivos en dicho país. Un joven pucalpino identificado como Brando David Flores García, de 21 años, había sido reportado como desaparecido el pasado sábado 7, tras los conflictos que se vienen suscitando entre los países de Israel y Palestina. Lamentablemente es así. Este ciudadano peruano era el que la familia había pedido privacidad, por eso no habíamos divulgado su nombre. Mañana yo hablé con el padre, el señor Flores, y me dijo que se ha confirmado el desastre. El señor Brandon era un reservista de fuerzas israelíes de defensa, y me ha dicho que podemos difundir su nombre porque ya está consumado el hecho. La Cancillería del Perú anunció este martes el trágico fallecimiento de este soldado tras un ataque terrorista en la frontera. Según informaciones, el joven se encontraba en su base cerca de la frontera con Gaza, y que estaba programado para regresar a casa al siguiente día. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar y se vio obligado a buscar refugio en un búnker junto con sus compañeros de servicio. Luz Flores García, hermana mayor del joven fallecido, en una entrevista para un medio nacional comentó que el velorio en el país del Medio Oriente tiene un cierto protocolo y que deberán esperar ocho días después del entierro para conocer cómo fue el fallecimiento de Brando David. Mira, mire, acá hay un protocolo a seguir. Acá no nos van a informar después del entierro, nos van a informar cómo ha sido, cómo le han encontrado, en qué circunstancias él ha fallecido, cuándo ha fallecido, porque recuerda que él estaba desaparecido desde el día sábado por la mañana. Y tenemos que esperar el entierro y después de eso, aquí, por protocolo del mismo ejército israelí, porque era el soldado activo del ejército. La mujer comentó que la familia no tiene intenciones de repatriar los restros de Flores García, ya que será enterrado con todos los honores en el país por el cual luchó. No, imposible. No, no, no. No hemos recibido ningún apoyo y tampoco necesitamos apoyo ahorita, porque no vamos a repatriar el cuerpo, no. Ya. Él va a ser enterrado acá en un cementerio de soldado con todos los honores, porque él ha sido combatiente ahí en el ejército israelí. El joven pucalpino es hijo de los ex-docentes de la Escuela El Botecito y Santa Rosa, Héctor Flores y Nelia Luz García, quienes renunciaron a sus labores en Pucalpa para irse hasta Israel con Brando en busca de un futuro mejor para sus vidas, sin presagiar que hoy tendrían que afrontar este triste proceso. Un hermano, una persona muy linda, muy buena, muy respetuosa, muy amable, muy atento, muy responsable en todo, muy cariñoso con todos, con mis hijos, con toda la familia, con mis papás. Ay, ay, ni qué hablar. Mis padres eran para él lo más.